Legado educativo. La huella de nuestros profesores. Hace 45 años en los terrenos emitierrosos de Naucalpan se colocó la primera piedra de construcción. Nació nuestra escuela FESACATLAN, anteriormente llamada ENEPACATLAN o Escuela Nacional de Estudios Profesionales el 17 de marzo de 1975. Pero esta historia la sabemos la mayoría de nosotros. Aquí les hablaré sobre una mujer que marcó una huella histórica para quienes estudiamos la carrera de comunicación. Desde que llegó esta carrera a nuestra facultad, nos enfocábamos principalmente en todo lo que tenía que ver con periodismo. Y un poco de generación de contenidos a través de medios masivos como la televisión y la radio. Pero no existía la sección de géneros y medios, ya que ésta implicaba estudiar los aspectos más primordiales de la publicidad y lo que hoy llamamos como comunicación organizacional. Esta mujer estaba interesada en esto y logró que la administración de la escuela incluyera dicha preespecialidad en la carrera en el año 2004. Cuando se acuñó el nombre que conocemos hoy en día de nuestra facultad. Su nombre era Verónica Quintanilla Paredes. Aquí la pregunta es, ¿quién era en realidad? Verónica Quintanilla era una persona muy alegre. Tenía mucho el corazón de ayudar a la gente. Era una persona muy cálida. Decide entrar a la escuela a dar clases y su trabajo de maestría lo sacó para poder sacar cómo los está preparando la escuela y qué es lo que necesita el mercado. Hubo varias escuelas que se les hizo tan atractivo su tema de la maestría que le empezaron a decir, oye, pues cuando termines y concluyes la maestría, pues vente a dar aquí. Una de ellas fue el técnico de Monterrey, la Ibero. La maestría que comenta el señor Alberto Flores la obtuvo en el Centro Avanzado de Comunicación en el año 2000. Su perseverancia para convertirse en publicista le ofrecieron buenas amistades como las jefas de sección María Luisa Martínez y Flor de María Guerrero. Yo conocí a Vero cuando era jefa de programa y pues de ahí nació una amistad, una relación cercana y siempre muy cálida con Vero. Una persona muy amable y muy comprometida con la docencia. Yo la conocí hasta que llegué aquí como jefa de sección. Ella pertenecía a, bueno, digamos que en asignaturas que ella daba, en algún momento yo fui su jefa de sección. Era una mujer sumamente comprometida, responsable, muy puntual. Estaba muy actualizada en las asignaturas que daba, siempre estaba apoyándonos. ¿Y cómo era su método de enseñanza? La actualización que ella tenía para estar al 100 en todas sus asignaturas, para aprender más, para actualizarse y dar lo mejor de ella como le gustaba. Siempre estaba en preparación a través de cursos, participaba también ella dando cursos. La profesora combinaba, por así llamarlo, la parte presencial con la parte de la virtualidad a partir de los sitios, sea institucional. Entonces no tenía de apoyo y daba sus clases, pero también subía materiales, retroalimentaba sus actividades a partir del sitio y entonces combinaba estos aspectos. El secreto de un gran profesor es el amor y la pasión por enseñar, sobre todo preocuparse por los demás. Así como ella, hay anécdotas muy bellas de contar. ¿Qué recuerdan de ella? Y siempre animosa, compartiendo lo mejor que ella tenía con los demás. Tuvimos muchas charlas. Cuando nos encontrábamos no era mucho tiempo, pero siempre vernos con mucho gusto y siempre ver esa calidez, esa amabilidad. De vero, pues siempre daba mucha confianza y mucho gusto cada vez que lo hacíamos. Fueron muchos años de forjar una relación cercana con ella, de vernos más allá de los cargos que teníamos, de dos compañeras que también compartían con ella cuestiones también personales, vivencias, lo que siempre contaba de su hija, de su esposo, del gran apoyo que fueron para ella. Bueno, pues era algo recurrente y algo siempre muy bonito de escuchar en ella. Otras ocasiones que me parecen como muy buenos detalles de ella fue que en algún momento que yo pasé por una situación de enfermedad complicada, me dio palabras de ánimo para salir de esta situación y un gran detalle que tengo de ella y que pues ahí lo tengo, es en una cajita un rosario y me dijo que estaba bendecido por el Papa. Pues me hizo muy buen detalle de su parte, cuando supo que yo estaba pasando por una situación compleja de salud. Porque pues sabemos que si hay alguien que supo de enfermedad y de llevarla o sobrellevarla, pues sin duda fue ella. Aportó varias lecciones de vida tanto en lo académico como en lo personal. Pero en este caso, ¿cómo se conocieron la profesora y usted, señor Flores? Fue muy vaciado la forma en que nos conocimos. Trabajábamos en la misma empresa, que era el Grupo Videovisa. Yo estaba en la parte comercial y ya estaba en la parte de publicidad, precisamente. Ella siempre le había gustado hacer el deporte, tenía como un cuerpo estético, atlético. Y fue algo curioso porque la entrada del edificio había una escalera. Y esa escalera, pues tenías que subir y estaba como la recepción y estaban los elevadores. Casualmente ella subió la escalera, entró una ráfaga de aire y le subió el vestido. No sabía subir las escaleras para no caerse, bajarse el vestido y todo. Cuando sube, llega el elevador y le hago una broma, yo sin conocerla. O bueno, nada más la conocía de vista porque no la hablaba. No le decía, ¿tenés problemas con el aire? Y pues ella se ríe y me dice, no, pues sí, jaja. Y nos empezamos ahí a platicar. Y ya ahí entablamos, empezamos a conocer. Eso fue hace casi 26 años. Y la verdad es que fue una persona increíble, una persona que a mí me ayudó mucho, me ayudó a centrar, a serenar. Muchas de las decisiones importantes, tanto de mi carrera profesional como la parte personal, me ayudó a enfocar. Y yo les puedo decir que mucho de lo que yo hoy en día pude lograr en mi carrera profesional, incluso tener puestos directivos, fue gracias a ella. Personas como ella solemos añorar a recordar algún evento en común como lo es una canción. Por estos años de compañerismo y de matrimonio, señor Flores, ¿podría compartirnos con qué canción recuerdas a tu esposa? Yo creo que hay una que se llama Pídeme, con Diego Verbaguel. Pídeme, esa canción habla de que dentro de toda la canción va diciendo pídeme que te baje las estrellas, pídeme que te acerque a un monte. Le dice pídeme incluso hasta cosas imposibles, ¿no? Y te concluye la canción con que dice, pero nunca me pidas que te deje, ¿no? Entonces, que eso va más allá de lo imposible, más allá de lo impensado. Docente de comunicación organizacional en las materias de publicidad y mercadotecnia en los semestres séptimo y octavo, así como la materia optativa de creatividad y diseño publicitario. Hoy en día, sus exalumnas y exalumnos explotan sus potenciales en el campo laboral. La suma de estos tres ingredientes describen perfectamente a Verónica Quintanilla. Estas palabras son las siguientes. Tenaz, era una persona que no graba, tenía una tenacidad para todo. Amistad, porque sabía darse y lo hacía sin ningún interés, de manera sincera, de manera abierta y siempre, siempre muy cálida. Enamorada de la vida. Vígame mi vida Pero no me pidas Que te deje yo de amar Que te deje yo de amar Que te deje yo de amar